hola chicas bienvenidas a mi canal bienvenidas a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy les traigo un vídeo de limpieza voy a estarles mostrando a cómo limpio mis baños una limpieza bien rápida miren este es el líquido que yo uso a mí me gusta usar este líquido porque como aquí en este baño mis llaves del zinc son negras y no sé si sea mi casa o sea el agua de la ciudad no sé este si no le pongo o sea porque las llaves son negras no sé la verdad si no le estoy poniendo este líquido se les hace como un sarro blanco a mis llaves como que se manchan entonces necesito ponerles un líquido que lo que las limpia y bueno ese es el que uso y para mis espejos yo uso vinagre nada más vinagre con un poquito de alcohol y agua y con eso me quedan muy bien limpios como les decía ésta es una limpieza bien rápida es nada más como para una limpieza de emergencias la verdad yo no puedo estar lavando los baños todos los días de la bañera y las finas y eso porque como trabajo todos los días no me alcanza el tiempo para lavarlos de la bañera todos los días y esta limpieza pues es una limpieza bien rápida no es nada detallado y bueno aquí ya estuve limpiando lo que es la charolita y regresé y puse esas cosas que son las que usamos que tengo aquí a la mano ya después nada más seco con servilletas yo uso servilletas de papel o toallas de papel no sé cómo le llamen ustedes no me gusta usar toallas de tela porque no sé después me da un poquito de asco porque son los baños no sé son mis ideas yo nunca nunca uso este a toallas de tela siempre para limpiar uso estas toallas de papel ya se van a decir que no puede uno estar gastando tanto papel en eso pero pues así los limpio yo y así estoy acostumbrada bueno también voy a darle una limpiada a mi jabonera y ese es el cloro que yo uso para la taza no les voy a mostrar cómo lavo las tazas este pero ese es el que yo les les pongo a todas las tazas y bueno ya nada más voy a dar una aspirada no me gusta barrer los baños porque como se me cae mucho pelo siento que igual queda ahí así que con la aspiradora mejor le doy una aspiradita y siento que queda mejor ya después con esta planchita de vapor a los trapeo esta es le pongo agua y le pongo un líquido y los trapea puro vapor y quedan muy bien este me gusta bastante y pues es bien rápido nada más la conecto y bien rápido que que trapeo con ella y bueno ahora me moví al baño de mis hijos este este baño si se usa un poquito más y se ensucia un poquito más porque pues ya ven a veces los niños cuidan un poquito menos las cosas y mi hijo pues no pone tanta atención de mantener el baño limpio así que si se ensucia bastante este es el que ellos usan así que este si necesita una limpiada más frecuente pero bueno este aquí le le doy su su limpiadita rápida como les digo esta no es una limpieza profundo ni siquiera se estoy lavando las bañeras ni la tina nada más estoy lavando lo que es el zinc y la taza y trapeando los pisos que es a lo que siento que necesitan más y bueno ya la bañera yo la lavo pues como una vez a la semana o depende lo necesite pero esto si se necesita hacer un poquito más y bueno igual ya regreso con mi aspiradora y después a trapear este y como este baño si procuro tenerlo un poquito mejor porque a veces aquí es donde si llega alguna visita o alguien es donde entran así que este como les digo si necesita más atención que ninguno y ignoren mis fachas ando en pijamas porque no sé ustedes cómo limpian pero a mí me gusta limpiar así en fachas para andar cómoda y poder limpiar y bueno ya me muevo a este medio bañito este es bien rápido de limpiar porque sólo tiene este zinc así súper chiquitito y y bueno tiene estas repisitas y la taza y es este todo lo que tiene este si se ensucia de polvo es de lo que se ensucia se llena de de polvito y este una despolvada y tallar la taza el zinc en los pisos y es todo es es un medio bañito además está súper chiquito así que este es bien rápido como se pueden dar cuenta y bueno ahora sí ya me mudó al último baño de la casa este este baño es el más grande pero es el que menos se ensucia este baño nadie lo usa este nada más es para cuando viene alguien a quedarse a la casa es el baño que que les dejamos así que este si no se ensucia nada más es más como quitar polvo pero nunca nos bañamos aquí nunca usamos el toilet casi nada así que este siempre se mantiene más o menos limpio más bien limpio pero si le cae polvo y este baño como ya lo vieron es bastante grande pero es bastante viejito necesita una remodelación una urgente remodelación ya el cine está viejo el gabinete también la bañera no la bañera está muy bien pero el piso está bastante viejo ya necesita una remodelación espero que mi esposo pronto pueda ponerse a trabajar en él pero no sé ojalá y que si sea pronto porque la verdad ya ya le urge una remodelación pero bueno por lo pronto pues trato de mantenerlo que se vea más o menos bonito para que no se vea tan tan feo porque está viejito pero bueno igual así nos 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 funciona y bueno ya me voy a poner a trapear igual que en los demás baños con la misma planchita voy a trapear todo y bueno aquí ustedes no vieron pero yo estuve cambiando lo que es la planchita de abajo porque pues con una no sería este se ensuciaría mucho así que yo la cambio y bueno así ya quedó más o menos limpiecito como les digo está viejito pero ya si está limpio se ve bien ya quedó limpio así es como se ve me gusta mucho este baño porque es bastante amplio lo único que no me gusta es como les digo ya tiene su piso viejito su gabinete pero espero muy pronto poderlo remodelar y cuéntenme en los comentarios cómo hacen ustedes para mantener sus baños limpios la verdad a mí se me hace bastante difícil mantenerlos siempre limpios no sé si es porque tengo niños o no sé por qué pero yo no puedo mantenerlos así bien limpios siempre se ensucian y se ensucian y bueno este es el medio baño como les dijo es miren es súper chiquito quite el espejo porque lo voy a cambiar por otro y pues ahí aún no lo ponía y bueno este es el baño de mis hijos baño que más se ensucia como les digo no sé por qué se ensucia tanto si tienen algún tip de cómo no se ensucia tanto cuéntenme en los comentarios y bueno así es como se ve ya limpio no me hacen tiradero la verdad nunca me hacen tiradero pero si se ensucian nunca me dejan cepillos ni me dejan pasta ni nada pero sí sí se ensucian este bueno y este es mi baño que es el que más se usa yo creo que es el el baño que más se usa y pues tal vez no no se ensucia tanto porque como es el que uso yo pues le doy un poquito más de pasadas y así y bueno chicas espero que les haya gustado el vídeo si les gustó no se les olvide darme like compartir y yo las veo en un próximo vídeo